... Buenos días a todos, estamos acá con un pequeño accidente, quiero darles tranquilidad a toda la gente porque han surgido algunos datos que no han sido verdaderos, donde decían que había habido un obrero aplastado, que estaba grave, en realidad hubo un desmoronamiento, el obrero estaba haciendo un pozo porque estábamos haciendo todas las que son excavaciones para las submuraciones en esta obra, tuvo un derrumbe, el cual fue del ripio, producto de todo el movimiento, quedó atrapado en sus piernas a la altura de un poco más arriba de las rodillas, el obrero está bien, está lúcido, está consciente, él mismo está ayudando a liberarse por un tema de protocolo, se llama a los bomberos, se llama a la policía, porque bueno, es un accidente, así que, pero es darle tranquilidad, que está todo bien, gracias a Dios el obrero está bien, está lúcido, tuvo las primeras atenciones por parte de una médica nuestra, la doctora Blanco, así que bueno, es darle tranquilidad a todos, y que bueno, está todo dentro de los parámetros, y son posibles accidentes que a veces en las obras suelen ocurrir. Es destacar que está todo dentro de lo normal y que no ha habido ningún fallecido, como se dijo en algunos medios, porque me han llamado de algunos lugares que había habido un fallecido, no hay ningún fallecido. Sí, en realidad, como es una excavación, donde esto va a tener toda la obra, un sótano, se acordó con todos los vecinos de hacer todo un lindero. Como estas excavaciones requieren hacer sus muraciones, que son colocar hierro, cemento, para poder contener que no hayan este tipo de rumbes, se estaba trabajando, ya se ha hecho en un 70% de la obra, esto alrededor se estaba haciendo en una de las últimas pedazos que quedaban, y bueno, hubo este rumbe de ripio, más que nada, porque no fue una pared, porque ya las paredes fueron, en su momento fueron tiradas, todo lo que eran las paredes lindantes fueron tiradas, simplemente esto se hace para que no se derrumben las casas vecinas. Entonces, esto fue lo que provocó este movimiento de suelo, que hizo esto que quedara atrapado este obrero. No, ya está saliendo, el mismo se está ayudando, el mismo con sus brazos está ayudando a sacar el ripio, a sacar las piedras, porque está lúcido, como les decía recién, está consciente, el mismo manifestó su estado de salud, mueve la cabeza, mueve los brazos, con lo cual nos hemos quedado tranquilos, que no hay ningún tipo de lesión en columna, ni nada, así que lo que puede haber, puede ser algún problema en las piernas, en las rodillas, quizás alguna quebradura, pero el resto está bien, y eso es lo más importante, de que el mismo obrero está ayudándose. ¡Gracias!